Y bueno, señores, nos encontramos, como todos los sábados, una vez más, con la doctora Mayra Yoli en blanco y negro por Alpairo TV. El reporte del tiempo, señores, no hay sábado sin sol ni domingo sin resplandor, pero el día de hoy promete que hasta el sol va a decir, por ahí no voy. Sí, lleva lloviendo como cinco días, señores, así, es como una, tú sabes como cuando le desacoriza a la gente, que le da una, de esa gripe que, que no, ni, 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 que estamos guiando. Bueno, el planeta estamos guiando, ni se va, ni es completa, y se para, y vuelve, se para. Usted tiene que estar acechando cuando meterse al carro para después manejar y esperar que haya un acampamiento para que entonces usted también pueda salirse del carro. Pero, como nosotros en la Florida no cogimos ni un huracán, ni un huracán en esta temporada, no se estén quejando. Eventualmente, la lluvia parará. A propósito de parar, tú sabes que pararon el, el, el desfile de los botes y las luces por allá por Brawa. No, lo cancelaron, no, lo cancelaron. Tú sabes que yo nunca he cancelado una fiesta. No, si yo digo una fiesta va, y la fiesta va, aunque vaya yo sola para la fiesta, pero esa fiesta va. No, yo no cancelo fiestas, pero sí cancelaron el bot show, cancelaron una cuanta fiestecita. La gente se puso, tú sabes, como contra, va a llover, va a llover, no. Va a llover, no moja. Pero, señores, una nota lutuosa que le tengo. Bueno, no es tan lutuosa porque el tipo se murió hace días ya, hace semanas. Pero, como no habían dicho de que se murió, porque no quieren decir. Ustedes se acuerdan de Bob Saget, que amaneció muerto en un hotel en Orlando, yo creo que fue, ¿no? Y nadie quiere decirte qué fue, por qué, cómo murió absolutamente nadie. Está bien, no es que a mí me importe, porque nadie le tiene que importar si eso es la familia que le importa. Pero, señores, cuando tú tienes tanto, un secreteo y una vaina, bueno, Matthew Perry murió. Matthew Perry era uno de los integrantes de ese sitcom que se llama Friends. ¿Se acuerdan? Matthew Perry era uno de ellos. Un tipo, concho, que empezó tan buen voz y terminó tan re feo. Entonces dicen que él murió, ay, que se ahogó en la bañera. Coño, porque yo te digo, la gente, estos celebrities, tienen bañeras del tamaño, coño, de un jacuzzi o una piscina que se ahogan. Acuérdense de Whitney Houston también, la hija también. Es una, hay que dejar de bañarse en la bañera porque la gente se ahoga. Pero, ahora se revela la causa de la muerte. Ok. Quetaminina, ketamina. Ah, una overdose de ketamina. ¿Y qué carajo es ketamina? Porque nosotros, la gente, la gente linda, la gente seria, la gente que se baña, la gente que no está teteada y podrida con droga y vaina de esas, no sabe usualmente qué son esos, esos enseres. Bueno, eso es como, es una droga que se, como que se usaba para, ¿qué decían ellos? Que lo usaban los veterinarios para, como anestesia para los animales. Después parece que, tú sabes, como que no causa alucinaciones. Claro, porque el animal, cuando le pone esa anestesia, nunca se queja de que tiene alucinaciones. Entonces, me imagino que por eso se le dio una deviación y se está utilizando en los humanos. Pero, este tipo también se usa como una droga recreacional. Es que ya te digo a ti que esta gente, fíjate bien, voy a saltar de una cosa a la otra. Esta gente en la farándula, los faranduleros, la gente de Hollywood. Yo no entiendo, esta gente tiene una vida como tan, tan, ay, enferma, enferma, enferma es la palabra. Una vida que no es sana. Y no me vengan a nadie a decir, ay, pero no son todos. Dime uno que no tenga una vida que sea tan, tan hijeputa, que después quieren, quieren, después quieren venir a condicionar la vida del ciudadano de a pie, para ellos no sentirse tan mierda, ¿verdad? O sea, fíjate bien, hay una, ¿se acuerdan de la película Little Mermaid? Little Mermaid, o Little Mermaid es la, la, tú sabes, la sirenita. Que la sirenita deciden, ah, juro, obligado, que ya la sirenita no va a ser una muchachita blanca de pelos rojos, como que irlandesa, sino que va a ser una negra con pelos rojos, pegado. Entonces, ay, todo el mundo aplaude, y el que no quiera aplaudir, mejor que se quede callado, porque ahí no se puede decir nada. Pero a alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a tener una película con Greta Thunberg, ¿te acuerdas? How dare you? La carajita, ya, ya, ya está grande, que, que ella, ella dice que el planeta se va a acabar, entonces ella, se está, se le, se está acabando la vida, tratando de salvar el planeta, un planeta que estaba aquí antes que llegara a nosotros, y que vamos a salir del planeta, y va todavía hasta aquí, pero ustedes lo van a salvar, bueno. Entonces van a hacer una película con Greta, pero a Greta van a poner una negra, tienen que poner una negra, mírenlo ahí, si ustedes le, ¿qué ustedes creen de esto? Porque lo que es bueno para un lado, es bueno para, 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 para el otro. Si la sirenita, que es blanca, ustedes se la ponen como negra, Greta Thunberg, que es blancucha, ella ahora va a ser una negra bambúa, sí, señor, con pelo de indígena, por ahí para allá. Pero, hablando de película, señores, hablando de película, ¿ustedes creen? Tú sabes, le decía de Matthew Perry, vamos a decir para atrás, Matthew Perry, lo que salió era que él se había ahogado en la bañera, por eso hablé de las bañeras, ¿no? Ahogado en la bañera, pero ahora, eso fue lo que dijeron a los hombres, entonces ahora, es una sobredosis, es un invento de ello, es un invento, porque la gente hasta coge, si cogen el cloro, el amoníaco, los taipas de lavar las ropas, cogen la vaina esa, el sirope de la gripe, ¿por qué esta gente tiene un deseo de escapar de la realidad, para irse a dormir, para soñar en una realidad que no tiene, no entiendo, bueno, pero la cuestión es esta, hablando de películas, señores, El Esposo y yo, fui más o menos a una película ayer, que claro, yo no escogí, porque si yo escojo películas, películas van a ser The Devil Wealth Prada, The Devil Wealth Prada, o en español sería Buscando a Papi, algo así, tú sabes, algo de gente linda, mujeres vestidas bonitas, pelo bonito, con maquillaje, carteras caras, vainas así, a mí no me vengan con vainas, bueno, el caso es, esta película, películas que son una pérdida de tiempo, hay una película que se hizo un estreno, que se llama Maestro, la está dirigiendo y produciendo, y también que el protagonista, eso es como, ¿quién era este? era Clint Eastwood, que él protagonizaba, dirigía, producía, o sea, él se hacía la película por solo, pero este tipo, no me acuerdo cómo se llama, el actor principal en la película, Maestro, y Maestro, él estaba, él era, él era uno de los que, que estuvo de actores, de los principales caracteres, en la película de Hangover, One, o Two, bueno, no sé, me encantaba ese tipo, me encanta, ay, pero en esta película, además, yo no sé si es, o sea, la película no es el problema, sino el problema es, el, el script, esa película, Maestro, se deriva de la vida de un tipo, un conductor de, de orquestra, de orquestra conductor, pero una de esas vidas que está, el tipo se tiraba, casado, con tres hijos, se tiraba, los hombres, las mujeres, fumando, o sea, en cadena, nunca dejaron de fumar, ni en el hospital, ni en qué sé yo cuánto, o sea, una, una vida tan, come mierda, que yo nada más digo, para qué carajo, más aburrida no podía ser, entonces, yo le digo al esposo, y entonces, todas, todas las escenas, las escenas, que había de, ah no, besándose con hombres, bailando con hombres, o sea, el tipo, el tal maestro, era un deviado mental, deviado mental, drogadita, en la fiesta, tu y dándose líneas de cocaína, y esa es la gente, que tú me vas a decir a mí, que yo tengo que sentarme, coño, dos putas horas, a ver esa puta mierda, coño, para que yo te digo a ti, eso es lo que se llama, una verdadera pérdida de tiempo, no joda, ven a ver, vení a ver una, la vida, tan asquerosa de un tipo, ah, porque era un maestro, míralo, qué coño me importa a mí esa vaina, lo que me encabrona es, que si tú tienes películas, que tienen que ver con, el fortalecimiento de la familia, no, esa vaina no te la ponen, porque eso no le interesa a nadie, a mí sí me interesa, bueno, pero de todas maneras, el mundo del entretenimiento, y del cine, si se va a ser millonario, no va a ser por mí, porque, yo no pagué por eso tanto, pero, me fui antes de la que la película terminara, ya estaba harta, de tanta mariconería, en un cine, no joda, bueno señores, lo otro que les iba a decir, la otra película, que nos quieren pasar, Rudy Giuliani, le tiraron 75 millones de dólares, y que punitive damages, oh, wow, punitive damages, que tenía que pagar la tal Ruby, Ruby, Ruby Freeman y su hija, dos, dos, dos puerconas, que, dicen ellas, su reputación, quedó en entredicha, el daño ya está hecho, dos mujeres que lo que trabajaban en las elecciones, en Fulton County, Georgia, y se vio a ella sacando cajas, metiendo boletas, después que ya dijeron, hasta mañana no vamos a trabajar más, y ella, entonces tú me estás diciendo a mí, que yo tengo que pagarle a esta, porque lo que yo vi, y describir con lo que vi, es una calumnia, entonces por calumnia, ahora tú tienes que darle 75 millones de dólares, a esas dos tipas, que ahora dicen que, ya, el daño está hecho, nuestra reputación ya está dañada, Dios mío, bueno, vamos para la Suprema Corte, para que ellos reversen esa vaina, el pobre Juliana, y le han caído encima con todo, hasta los abogados, lo están demandando por attorney's fees, ay, pero Juliana, deja que te demanden hijo, porque aquí, tú sabes, demandando, eso es lo que más hacen, tú no ves todos los cargos, que le tienen a Donald Trump, y hablando de los cargos, que le tienen a Donald Trump, señores, Donald Trump sigue subiendo, subiendo, en estados que son swing states, y en estados que son demócratas, Donald Trump, a nivel nacional, gana por más de 5%, a Joe Robinette Biden, ustedes dirán, que lo que está pasando, porque yo sí sé lo que está pasando, lo que está pasando es esto, hasta Putin, Putin, Vladimir Putin, que, ustedes pueden decir que Vladimir Putin es un demonio, porque ustedes lo dicen, a mí, a mí no me consta, pero el tipo es brillante, el tipo es inteligente, el tipo es un líder, Putin es un líder, Putin ha dicho lo siguiente, y en realidad sí mismo es, los Estados Unidos, los Estados Unidos andaban agloriándose, de que van a ayudar a países, a mantener, a imponer democracia, y ellos dicen, dice Putin, que democracia va a los Estados Unidos a enseñar, cuando ustedes están persiguiendo, a un candidato, a la presidencia, porque es el opponent, diciendo, que los únicos que no se dan cuenta, que esto, es una persecución, son los demócratas, los únicos que no se dan cuenta, de lo podrida, que está, que está el sistema, dice que democrático, los Estados Unidos son los demócratas, fíjate bien, entonces, cuando tú me vienes a decir a mí, que el tal congreso, quiere venir, no congreso, Joe Robinette Biden, porque fíjate bien, Joe Robinette Biden, tiene un, un pie, dice que apoyando a Ucrania, pero tiene otro pie, no, o sea, un pie apoyando a Ucrania, entonces, tiene un pie apoyando a Israel, y tiene otro lado, dice que no apoyando a Israel, ahora lo último, Joe Robinette Biden, nosotros apoyamos a Israel, sale Kamala Harris, una mujer que yo pensaba, yo ni me acordaba, que esa mujer existía, ahora ya sale diciendo, que ella, apoya a Palestina, o que no deberían de apoyar, tanto a Israel, o sea, el partido demócrata, se ha dado cuenta, que está, en una, en una, una, un paredón, de fusilamiento, todos se están disparando, uno con otro, porque en un lado, quieren estar con Dios, y con el diablo, parcialmente con Dios, quieren venir, a decir, nosotros apoyamos a Israel, pero alto al fuego Israel, la paz, la paz, esté con nosotros, la paz, esté con nosotros, y que en nosotros, siempre, siempre, esté la paz, Israel, cese al fuego, por favor, la paz, piensa en los civilians, pero por el otro lado, más dinero, para Ucrania, vamos arriba, contra, eso, dinero, arma, fuego, entonces, como tú me vas a explicar a mí, que un lado, tú le estás diciendo, cese al fuego, piensa en los civilians, y por el otro lado, manda más dinero, para que sigan peleando, como es que, en Israel, hay que sentarse, con jamás, de los jamás, es unos terroristas, que solamente quieren, la destrucción de Israel, y tú quieres que se sienten, para un, un acuerdo de paz, pero para Ucrania, y Rusia, tú quieres que, Ucrania siga peleando, una guerra que tú sabes, que está perdida, 75 billones de dólares, que se le han, sangrado de nosotros, para darle a Ucrania, para que Ucrania, siga lavando dinero, porque tú no sabes, dónde se ve el dinero, a poco tú sabes, tú ni siquiera sabes, cuáles son, cuáles son las ciudades, que tú dices, que tú quieres proteger, pero hay que mandar dinero, están todos ahí diciendo, tenemos que mandar dinero, para Ucrania, pero a santo de qué, coñazo, a santo de qué, fíjense lo que pasó, Hungría, ¿qué dijo Hungría? Que hay que mandar, 50 millones de dólares, para, para Ucrania, Hungría dijo que no, ¿por qué Hungría, dice que no? Porque eventualmente, si Hungría, coño da, 50 millones de dólares, o billones, 50 millones de dólares, después todos los países, de la Unión Europea, tienen que sacar, la misma cantidad, los Estados Unidos, gracias, gracias a la diligencia, de los republicanos, de la verdad, nacionalistas, trompistas, no se soltó, ese billete, a menos que digan, Mike Johnson le dijo, no espérate mi hermano, tú quieres soltar, porque viene, viene el cuero mayor, de Zelensky, para acá, bailar en palo, a pedir, a exigir, plata, plata, ayuda militar, acuérdense, que antes de Ucrania, dos años antes, nadie, coñazo, sabía, quién era Ucrania, lo único que sabían, que Ucrania, era uno de los países, más corruptos, de la bolita del mundo, ay, ahora Ucrania, son unos, unos héroes, que hay que soltarle, bien, una gente, que nunca se sabía, a dónde iba el billete, porque eran tan corruptos, ahora tú le estás soltando billete, por un tubo y siete llaves, el billete de uno, soltándoselo, entonces, qué pasa, Mike Johnson, el speaker de la casa, dijo, espérate, no, tú vas a soltar billete, para Ucrania, en el mismo paquete, hay que soltar billete, para Israel, y también, primero, hay que soltar billete, para asegurar la frontera, de los Estados Unidos, de América, carajo, que ahorita no están viendo, que hasta por Buffalo, New York, y la frontera norte, con Canadá, ahí también, se están metiendo, ah, no, ustedes no lo están viendo, entonces, qué pasa, Hungría dice, no, no, yo no voy a dar dinero, porque no hay forma, de justificar, con el europeo, el nacional europeo, como tú le dices, al nacional europeo, que cada persona, tiene que sacar, 500 euros, para mandarle, coño, a fricking Zelensky, quién carajo, es Zelensky, dos años antes, nadie sabía, quién era ese tipo, ah, no, ah, no, pero ellos, si no se pueden sentar, Ucrania y Rusia, no, ahí no hay sentadera, para hacer una negociación, ellos no son blancos, y se entienden, y hablan el mismo idioma, hacer negociación, de qué, es lo que está, qué es lo que está defendiendo, Putin, carajo, porque ustedes no saben, lo que Putin está defendiendo, ustedes les interesa saber, no, vienen a decirte, no, espérate, es que no podemos dejar, porque si Putin, coge a Ucrania, ya cogió a Crimea, después coge a Polonia, después coge a Noruega, después, ven acá, carajo, ustedes se acuerdan, la guerra de Vietnam, porque, no, es que tenemos que, tenemos que pelearlo, porque si no, se va a coger a Tailandia, se coge a Laos, se va a coger a Vietnam del Norte, y después, va a ser un efecto dominó, después, el comunismo, va a arrasar, con un efecto dominó, nos metimos en Vietnam, y qué pasó, qué salvamos, entonces, con ese mismo cuento, hoy, quieren venirte a decir, no, tú tienes que dejar, que el billete vaya, porque si no, después, cogen a fulano, 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 tú sabes, cuáles son los países, menos corruptos, o que no hay corrupción, Noruega, Sweden, no, suícala, Swedish, los países, que hay menos corrupción, si tú me dices, que algo pasa, en esos países, y tú le vas a mandar dinero, para ayudarlo, tú sabes, que ahí va a haber contabilidad, pero coño, tú me estás diciendo, de Ucrania, Ucrania, no jodas, y tú mandando billetes, ellos no te dan un conteo, de dónde se fue el billete, y todavía tú piensas, que nosotros, tenemos que seguir, soltando billetes, una guerra, que lleva más de dos años, que tú sabes, que no van a ganar, no la van a ganar, porque, Putin, él va a seguir, seguir, y él bien lo dijo, Europa, se va a dar cuenta, de que esta vaina, hasta cuándo, los Estados Unidos, también, o sea, el ganador mayor, aquí es Putin, Putin, le dio, los testículos, a toditos ustedes, se lo dejaron ver, y se lo amarró, con una soga, y se lo puso, diarete, a las mujeres de ustedes, porque Putin, ustedes pensaban, que esto iba a durar, nada más dos meses, porque, se iban a dar, y a dar, y a dar, y a Putin, iba a caer, Putin todavía está ahí, de los más campantes, y a Putin, los reciben, como un mandatario, es casi, para decirle, al, a Joe Robinette Barrett, cuando se presenta, mira, vete, llámame, cuando ustedes tengan, un presidente, por lo pronto, aquí, no venga a dar lástima, que no somos, heriártico aquí, eso es lo que tenemos, bueno señor, vamos a una pausa, porque lo que hay, para desmenuzar, el día de hoy, hay contra, hay contra, antes de que se acabe el mes, esto va a ser, un oído lleno, porque no hay, no hay mejor, radio, para el chisme, que el demonio, volvemos, super machi, variedad de platos, de comida criolla, cocteles, excelentes ofertas, para cada día, de la semana, espectáculos, de artistas, no se lo pierda, reserve su mesa ya, 305-266-3226, ve acá señores, ustedes vieron, tú sabes que, la Casa Blanca, anuncia, well, estos son los arbolitos, de navidad, las decoraciones, de navidad, de la Casa Blanca, se acuerdan, cuando teníamos, un presidente, que nos representaba, con una primera dama, que era, una exquisitez, Donald Trump, en Melania, ella estaba toda vestida de blanco, y Donald Trump, todo vestido siempre, como siempre, de traje, muy elegante, y tenían todos, los árboles de navidad, en el pasillo, de la Casa Blanca, bueno, ustedes vieron, este año, cuál fue, el display, de la Casa Blanca, es que yo te digo, a ti, parecía, tú te sentías, como que, que estabas, dentro, de un episodio, de, te acuerdas, de Shining, esa película, con Jack, Jack Nicholson, creo que, que las dos, las dos gemelas, estaban en el pasillo, así, eso es, lo que parece, una película de misterio, ahí tenían, una barça de gente, dando, parecía una pesadilla, mezclada, con, el espíritu navideño, una pesadilla, yo voy a ver, si puedo encontrar el video, para ponerse, pero si ustedes, no lo han visto hasta ahora, no lo hagan, eso es una diarrea, lo que parece, pero, yo te digo a ti, nosotros, nosotros estamos, en, en el nombre de la inclusión, estamos poniendo, todo tipo, de aberración, mental, reflejada, en la Casa Blanca, ustedes se acuerdan, esa película, que siempre había como, una película de super hero, entonces, los, de ultratumba, estaban como debajo, en warehouses, la gente, y no, los, los mutants, la gente mala, la gente que tenían, tres ojos, la gente que, que tenían la lengua partida, así, le faltaba un brazo, estaban jorobados, eso, eso fue, el efecto que causó, esa, ese, anuncio, de la, de las, las decoraciones navideñas, en la Casa Blanca, horrible, señores, miren, hubo un muchachito, tiene que tener, como unos seis años, tal vez, menos, tal vez cinco, o sea, un muchachito, que estaba con sus padres, en un juego de los, uno de esos juegos, de, 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 de fútbol, al muchachito, tiene una cosa, como un hair dress, de los indios, y tiene la cara, pintada, rojo de este lado, y como negro de este lado, como, como indio, indian, indígena, motivos indígenas, ay muchachos, eso ha causado, pero un furor, gente ofendida, como un niño, ese niño de cinco años, se está ofendiendo, discriminación, por Dios, hoy, entonces yo digo, esta cara, de este muchachito, de cinco años, seis años, te ofende, pero la cara, de este drag queen, pintada de blanco, con cuerno, vestido de mujer, leyéndole a niños, eso no te ofende, no, para qué te va a ofender, si eso es lo que hay, eso es lo que se está empujando, eso es lo que quiere, que, 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 que la juventud, llegue a ese, a esa degradación, esa promiscuidad, eso de nada más que andar, andar con el trasero al aire, ustedes, ustedes vieron lo que pasó, en el congreso, un staffer, que yo te aseguro, que ese staffer es demócrata, en el congreso, lo cacharon, grabando, pornografía, de dos tipos, tirándoselo uno con otro, dos tipos, un tipo en cuero, en cuatro, el otro, contra Dios mío, ya, ya señores, Dios mío, tienen esta vaina, como que tienen el trasero, pegado del suelo, carajo, y que tienen el trasero, en la frente, para que todo el mundo, se lo entre, ya tienen a uno jarto, no hay forma, que uno se vaya, para ninguna parte, si no encuentran, una jodida mariconería, dos hombres, dos mujeres, ahora un grupo de gente, no jodas señores, tú enfermas, y en espíritu de navidad, concho, ¿cuál es el espíritu navideño, señores? No hayas salir a saltar, concho, viva la pepa, y a cingarse a todo el mundo, porque estamos en fiesta, el espíritu navideño, es eso, usted hace un soul searching, un estudio interior, para usted, ver qué ha pasado, interiormente, espiritualmente, en su vida, usted tiene que tener, una especie de dirección religiosa, usted no puede vivir a la pepa, si usted quiere vivir a la pepa, puede vivir a la pepa, pero después usted vive a la pepa, y quiere que yo, que no vivía a la pepa como usted, aplauda lo suyo, quiere que yo patrocine su vagabundería, esa es la cosa que yo digo, pero aquí alguien, alguien tiene que poner el pie, porque no es verdad, que yo tengo que vivir, concho, como a ti te, de la gana de estar moviendo el trasero, ustedes hablando de mover el trasero, ustedes vieron que, Yaciel o Yariel, la más viral, no sé, algo con el griego, una dominicana de esas, ay, que son, el orgullo dominicano, presa y mal presa, pues esa mujer, no sé, ella era de qué, la mujer de Yaruel, y Yaruel, era el marido de Karol G, entonces después, Yaruel dejó a Karol G, para irse con Yaciel, la más viral, le parió un hijo acá, a Teruel, pero entonces después, 69 o 70, después entonces, la recogió, entonces le limpió un poco, ahora, yo no entiendo esta vaina, señor, luego yo entiendo que la tipa, para reza, bueno, yo creo que, pues tío fianza, pero hay que, hay que ustedes ven, ustedes quieren seguir, nada más con el culeo y la vaina, y al final, la vida de ustedes es una mierda, pero no, ustedes quieren imponérsela a uno, imponérsela, ay señores, hablando de lo dominicano, ustedes vieron el, el brete que se armó, en el colegio de abogados, de abogados de la república dominicana, yo sí, yo soy miembro del colegio de abogados, de la república dominicana, porque yo soy una abogada, internacional, abogada de la república dominicana, abogada aquí, soy miembro de, el colegio de abogados, de ese gremio, en la república dominicana, con yo, yo pensaba que, era, que te digo, una vaina, y parece que la, parece que esa, esa ñoña es importante, esa silla es importante, porque, si hay un brete tan grande, porque el tal, yo creo que se llama Trajano, o algo, fue el que ganó, después del jefe de la policía nacional, ocuparon el edificio, para que no entraran, ahora el jefe de la policía va a pres, bueno, le van a encauzar, yo no, imagínate tú, imagínate los dominicanos, pero por lo menos, tú sabes, ellos se la buscan, por lo menos, ellos, tú sabes, se la buscan, qué te puedo decir de esto, pero de todas maneras, señores, en lugar de, de salir, para los otros, los otros ámbitos, qué está pasando, ustedes se enteraron, de lo de Hunter Biden, verdad, Hunter Biden, vamos a un nacional, después lo traemos para la casa, Hunter Biden, lo, lo citaron, a declarar, frente al congreso, ¿verdad? Hunter Biden, va al congreso, se para afuera, hace una rueda de prensa, y viene a decir que no, él no va a testificar a puerta cerrada, él va a testificar en público, después viene a Alexandra Ocasio Cortés, la, la, el, el genio del partido demócrata, a decir que él cumplió, que él cumplió, y él dijo que quería, que fuera, en público, y él llegó aquí, y lo quería en público, y no se lo consiguió, ven acá Alejandra Ocasio Cortés, bien tuita, muchacheta, no muchachita, ya tú estás vieja, qué tanto tú sabes, de servir bebida, tú eres una experta, yo no me metería, porque yo sé que tú sabes más, de mezclar bebida, que yo, porque tú eras una bartender, tú trabajabas en un bar, ¿qué tú sabes de procedimientos legales? ¿qué tú puedes saber de procedimientos legales? Porque tú no eres abogada, o que ya te dieron un título de abogada, honorario, ahora tú vas a venir a decir, cómo funcionan los procedimientos en el Congreso, desde cuándo, si a ti te da un maldito supino, tú vienes a decir, no, es como yo diga, como tú digas, mire señores, Steve Bannon, por content, content of Congress se dice, desacato al Congreso, desobediencia al Congreso, por eso, a Steve Bannon le tiraron cuatro meses, le sentenciaron a cuatro meses de cárcel, yeah, y cuatro meses de cárcel, y una multa, tú estás supuesto, tú estás enfrentando, a una multa de no más de mil dólares, y doce meses de prisión, el máximo, doce meses de prisión, entonces, Hunter Biden va a preso, carajo, métalo preso, ay Mayra, pero tú lo que te estás desquitando, sí, porque no es verdad, que este pendejo de Steve Bannon va a preso, por desacato al Congreso, y a esta maldita gente, no va, no le pasa nada, ya, carajo, bueno, hablando de no le pasa nada, señores, vamos a ver qué va a pasar, porque mira, Levin Cava, a nivel local, Levin Cava ahora, ha venido con la grandísima idea, porque yo te digo a ti, no tienen conocimiento, no tienen ni empuje, ah no, pero viene a decir, la grandísima idea, hay que darle, paró el retroactivo, a todos los cubanos, ok, cuéntame, cuéntame cuál es tu argumento, Daniela Levin Cava, porque ahora también tú eres abogada, ella es abogada, también tú eres abogada de inmigración, de inmigración, también tú eres abogada, cuéntame cuál es tu argumento, o sea, tú lo dices, para que los cubanos entonces digan, ay mira, ella dijo algo, dijo algo, vamos a apoyarla, vamos a votar por ella, esa sí, concha ustedes caen fácil, señores, esos son buchi y pluma nomás, y como yo sé que son buchi y pluma nomás, ¿dónde está la acción, sin empuje, ¿dónde está, palabras sin acción, son palabras vacías, mi hermano, eso es como una propuesta de matrimonio, sin fecha de matrimonio, entonces la muchacha va a decir, ay sí mami, mira, él dijo, que eventualmente en el futuro, se va a casar conmigo, en un año que no sea bisiesto, cuando febrero, tenga 32 días, ay qué bueno mi hija, eso es un buen hombre, por favor señores, señores, hablando de buenos hombres, hablando de buenos hombres, hablando de buenos hombres, pero es que le ha pasado a Joe Carollo, lo que Joe Carollo se ha tirado, él está en cómo se llama, en un tour mediático, para desacreditar, a Gabela, y el otro, Damián, Gabela y Damián, porque Joe Carollo, tiene que darse cuenta, que se le fueron, dos, de las patas de su mesa, y las otras dos, que quedan, es Manolo Reyes, que está medio cojo, y Victoria Méndez, que ya, le cayó, comejen, o sea, que la tabla de la mesa, se le está cayendo encima, a Joe Carollo, como Joe Carollo, tú te vas a los medios de comunicación, a desacreditar a un tipo, que acaba de entrar en la comisión, porque tú dices, que va a ser perjudicial, para la ciudad de Miami, que no es bueno, para la ciudad de Miami, en comparación con quién, tú me dices, que Gabela, no van a ser buenos, para la ciudad de Miami, ah, porque según, según Carollo, ellos no viven, donde dicen que viven, en el distrito, wow, porque según Carollo, ellos, no tenían, en su cuenta, 40 mil dólares, pero después, parecen que tienen, 120 mil dólares, wow, entonces, dime Joe Carollo, tú crees, que tú tienes que ir, a todos los medios de comunicación, los que te quieran oír, para que tú puedas defender, el hecho de que a Victoria Méndez, tu abogada privada, pagada por todos nosotros, le van a dar caña, y tú, tú no la vas a poder defender, tú me vas a decir, que ahora nosotros, con todo el dinero, que se gasta, que nos sacan a nosotros, para la ciudad, que tienen, 27, o algo así, de abogados, dentro de la ciudad, que ahora hay que buscar, firma de abogado, de afuera, y hay que emplear, esa firma de abogado, para seguir, desangrándonos, a nosotros, ahora tú insistes, de que nosotros, tenemos que pagar, para defender la causa, de Victoria Méndez, que basado, en sus corrupción, y sus, y sus, teje maneje, por la izquierda, para beneficiarse, ella y su familia, a costa, del contribuyente, de la tercera edad, para hacerlo peor, que ahora, nosotros tenemos que pagar, para defender eso también, así como tuvimos que pagar, para defender lo tuyo, correcto, entonces tú me dices, si Gabela, no es bueno para la ciudad, porque, porque Gabela, va a emplear, va a darle un cheque, a personas, que no trabajan, en la ciudad, porque Gabela, entonces, según, según lo que yo estoy entendiendo, Gabela, no va a ser bueno para la ciudad, porque Gabela, va a utilizar, los, los automóviles, de la ciudad, para dárselo, a personas, que no viven en la ciudad, tú dices, que Gabela, no va a ser bueno, para la ciudad, porque Gabela, le va a caer atrás, a negocios pequeños, o grandes, como Wallen Chain, dime, tú dices, que Gabela, no va a ser bueno, para la ciudad, porque, quién sabe, si Gabela, tiene conexiones, con un ex policía, entonces, tienen fiesta, en warehouse, y después Gabela, se va a presentar allá, para entonces decir, que no vengan los inspectores, porque él, es el comisionado, y está aquí, y va a empujar, a la inspectora, que vaya, a parar, esa fiesta, es por eso, que tú me lo estás diciendo, tú me estás diciendo, que Gabela, no es bueno, para la ciudad, porque Gabela, seguro que va a ir, a un funeral, va a utilizar, los sargentos de armas, pagados por nosotros, más el carro, y Gabela, va a tener una mujer, ahí adentro, y después Gabela, se va a meter, en un accidente, y Gabela, va a llamar, a Victoria Méndez, para que Victoria Méndez, le diga a la policía, de la ciudad, que es lo que tiene que poner, tú me estás diciendo, tú estás relajando, tú me estás diciendo, a mí, que Gabela, poniendo en tela, de juicio, el performance, de Victoria Méndez, la abogada de la ciudad, eso es ilegal, criminal, e inmoral, pero no fuiste tú, que pusiste en tela, de juicio, al jefe de la policía, a Acevedo, todo el mundo te oyó, todo el mundo vio, cuando tú pusiste, al jefe de la policía, con unos pantalones chicles, que se le veía, el departamento de interior, bien prominente, y tú lo dejaste ahí, para que lo vieran, y lo vieran, y tuvimos que oírte, la sarta de mierda, que tú estabas diciendo, para sacar, a Acevedo, de la posición, porque Acevedo, no era bueno, para la posición, y eso no fue ilegal, inmoral, o criminal, porque según tu entender, a tu entender, Acevedo, no era bueno, para el departamento de policía, como jefe de policía, entonces, tú eres un comisionado, ¿no? Gabela es un comisionado, y Gabela, está diciendo, que Victoria Méndez, no es buena para la posición, por corrupción, y por mal manejo, porque nos ha hecho gastar dinero, que no tenemos, para ella, protegerte a ti, a tus secuaces, entonces, carollo, cuando te preguntan, a ti, después que tú, vas y vomitas, todo esto, en los radios, una oyente, llama y te pregunta, ven acá, carollo, los baches, y los hoyos, en las calles, que se hace, que tú le dijiste, no, es que los comisionados, la única responsabilidad, del comisionado, es dar el pitazo, mira, hay un bache allí, y después, se encargará, departamento de public works, a arreglar, ah no, el trabajo del comisionado, e ir a los medios de comunicación, a chimear del otro, que todavía, no ha entrado a la posición, todavía, no se le ha visto el refajo, pero ya, tú estás diciendo, el tipo es malo, el tipo es malo, el tipo es malo, claro, porque el tipo va a abrir, tus gavetas, y la gaveta de tu secuace, por eso el tipo es malo, así es que yo, carollo, teca, te, te, tú sabes, hay una expresión, que se llama, te, fuera del cajón, hiciste nombre tú, fuera del cajón, yo no sé si tú entiendes esto, pero googlealo, te, fuera del cajón, señores, miren, vamos a una pausa, y ya estamos terminando el programa, pero no puedo irme, sin dejarles saber a ustedes, algo que pasó, en una, en una, en un post office, en una oficina postal, voy a ver si encuentro el video también, para ponérselo a ustedes, para que ustedes vean, por qué yo me expreso de esta forma, pausa, y volvemos, Orgullo Latino Kitchen, con lo mejor de la comida mexicana e internacional, hacemos catering corporativo y eventos privados, llámanos al 786-365-4295, 786-365-786-365-4295, búscanos en nuestras redes sociales, Orgullo Latino Kitchen, mmm, que sabroso, wey, y señores, miren, ustedes saben, ustedes, muchos de ustedes, ya prácticamente no se utilizan, hay personas que ya nunca, pasan años y no van a una oficina postal, ni a buscar postales, ni a mandar nada, porque todo lo van haciendo, por correo electrónico y qué tal, a mí me gustaba muchísimo ir a las oficinas postales, porque qué sé yo, mandas cosas, vas a buscar las, los sellos de, para mandar las tarjetas de Navidad, esos sellos que tienen, que tienen la Virgen, o que tienen el, ahora es dificilísimo encontrarlos, si acaso tú encuentras algo de cuansa, pero cuansa, cuansa gente, cuansa gente celebran cuansa, cuansa gente, pero de cristiano, de la Virgen, cosa bonita, de Navidad, tú tienes que ir de una en una buscando, pero bueno, hubo un incidente en el cual, una, un tipo, ha grabado, a una, una empleada del servicio postal, negra americana, la ha grabado, de la negra americana, que tiene la, la pestaña que parecen, que parecen, y una camella, eh, la ha grabado, eh, en actitudes, tratando de decir, como que ella, esa, trabajadora de la oficina postal, es una, una, eh, racista, ella, vamos a hablar de ella, y vamos a hablar también, hablar de otra, otro incidente, en, en Disney, en lo, yo creo que fue en California, entre unos, una americana, y una mexicana, ¿verdad? Y aquí, estamos hablando, de, una latina, y una, y una negra americana, fíjate como ustedes se están, se están tirando ustedes uno con otro, entonces, ¿qué pasa? En este video, esta, aparentemente, hubo una señora que fue, a hacer alguna transacción, la señora no, no hablaba, ni un lick, ni un lambete de inglés, ni uno, está bien, entonces, ¿qué pasa? Ella quería mandar algo certificado, ni yo se viene así, certified, porque parece que yo estoy diciendo, treinta y cinco, thirty, 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 es thirty, five, certified, la tipa no lo sabía decir, la vieja, y la muchacha, English, English, I don't understand, ya está haciendo su trabajo, ella no está ahí, para, para, para oírle sus, sus, sus problemas, usted, va a mandar una cosa, téngalo listo, y si no lo tiene listo, póngase para allá, prepáralo y venga para acá, ah, no, vino un tipo atrás, a querer grabar, a decir, eh, por qué, tú lo estás discriminando, bueno, la postal worker, le fue para encima, y ahora el tipo aparece, dique con un, con un brazalete aquí, ay, me rompió la mano, para quitarle el teléfono, porque tú vas, a una oficina postal, porque el tipo que está grabando, si tú tenías tanto interés, en que, se ayudara a la vieja que estaba ahí, por qué tú no le traduciste, por qué no ayudaste a la tipa, para que ella saliera, hiciera su transacción, y ya, no, sacaste un teléfono para grabar, para que después te pusieran, en los medios de comunicación, racista, racista, la negra era racista, ahora la negra, la sacaron de su trabajo, yo apoyo a la negra, por qué, porque si usted vino, para los Estados Unidos, usted aprenda inglés, si usted no puede aprender inglés, googlea entonces, usted no puede ir, a los establecimientos, y exigir, que el americano, que vive en su casa, hable su idioma, usted es la que tiene, que acomodarse al buen vivir, más nada, ahora vamos para atrás, para el otro incidente, en Disneyland, yo no sé la diferencia, entre un Disney y el otro, entonces, ¿qué pasa? lo único que tú estás viendo, es el pedacito, donde está gorda, la blanca americana gorda, le dice, ok, no me caen bien, los mexicanos, ya, ay, discriminación, fíjense cómo vino la situación, esa gorda, tiene otra más gorda, sentada en una silla de ruedas, entonces, la mexicana, una muchacha muy, muy, tú sabes, muy bien puesta, con su muchachito, como de seis años, se mete, al, al baño, de los handicap, ella está utilizando el baño, que no le pertenece a ella, y por qué no le pertenece, porque usted, puede ir al otro baño, con su squinkly, ah, no, pero fíjate cómo dan la noticia, es que yo estaba, ella diciendo, yo estaba en el baño, que había más espacio, no me hable de baño, que había más espacio, tú estabas en el baño, de los handicap, cuando esta gorda, fue con su mamá, que está más gorda que ella, en silla de ruedas, para meterla, al baño de handicap, tú lo tenías ocupado, aquí no hay, discriminación, si yo hubiese sido, la blanca americana, también le digo, que estoy harta, de los mexicanos, sí, porque usted, fue la que faltó, no me importa, que usted sea, americana también, que usted hable inglés, eso es problema suyo, usted está, tomando el enfoque, en otra cosa, para justificar, su propia negligencia, usted estuvo, ocupando, el baño, de los handicap, cuando el handicap vino, ese baño, estaba ocupado por usted, que podría haber utilizado, los otros, porque la tipa, no cabía en el otro, además de que andaba, en una silla de ruedas, así que no se equivoquen, cuando vienen con su, alarde de discriminación, ya ustedes no saben, a quién van a discriminar, porque si en un lado, tienen una negra americana, y una hispana, y para hacer, la cosa peor, el que estaba grabando, era gay, cuál de los tres, minority, tú vas a aplaudir, y en el otro lado, tú tienes, americana, handicap, y una mexicana, cuál de las dos, tú vas a aplaudir, cuál de los dos lados, tú vas a tomar, entonces, para no tomar lado, vamos a ir, por lo que dice, black and white, handicap, tú no eres handicap, para afuera, tú vas al sitio de trabajo, en la oficina postal, y tú quieres que hablen, tu idioma, para afuera, y el que viene a grabar, que utilice, su tiempo, para ayudar a la tipa, que no puede hablar inglés, en vez de estar, es ridículo, de que grabando, y ese fue, el tema positivo de hoy, para terminar, nuestro programa, el día de hoy, a propósito señores, la semana pasada, no aparecimos, a la hora que tenemos, que aparecer en el programa, porque YouTube, decidió, tumbarnos el programa, a menos que nosotros, hubiéramos quitado, una sección completa, relacionada a, los puntajes, que le dan a la gente, cuando quieren vender, los puntajes, relacionado a los puntajes, pues nos tumbaron, el programa completo, pero no se preocupen, que nosotros, en producción, no somos, ni cortos, ni perezosos, fuimos, y le dimos, un, una lavada, y se lo tiramos, porque no, las puntadas, era uno de los, de los, de los que menos, había en ese programa, lo otro, si era la carne, del asunto, pues seguimos, para arriba, para arriba, señores, bueno, les agradezco, les agradezco, una vez más, que se hayan dado, la oportunidad, de estar el día de hoy, informándose, en este desmenuce, de bacalao, como lo hemos hecho, el día de hoy, nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos,